Hola a todos y a todas, el día de hoy voy a preparar una receta facilísima con ingredientes del huerto. Este canal no es de cocina, pero uno de los objetivos de tener un huerto en casa, además de tener un espacio vivo y verde, de tener un mejor ánimo y tranquilidad, también es poder obtener nuestros propios alimentos limpios, orgánicos y muy saludables. Una vez que ya cosechamos nuestros alimentos, vamos a prepararlos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.